En Ipiales, Nariño, fue desmantelada una banda delincuencial que tenía atemorizados a comerciantes y transeúntes. Videos de seguridad fueron claves en las capturas. David Sánchez, ¿cuánto duró la investigación? En Ipiales, tras más de dos años de labores investigativas, la Policía Nacional logró la captura y la desarticulación de la banda, reconocida como Los Enanos. Esta banda habría asaltado más de cinco tiendas de una manera brutal, violenta. Asimismo, en el 2021, provocó la muerte de un docente, al cual le reburtaron más de cinco millones de pesos. Finalmente, tras varias labores, las investigaciones llevaron a allanar una casa en Ipiales. Esto comentaba precisamente el comandante de la Policía en el departamento de Nariño. Se logró la desarticulación del grupo delincuencial denominado Los Enanos. A través de la materialización de ejes de allanamiento, se logró efectuar la captura de cinco de estos sujetos, quienes eran solicitados por los delitos de concierto para delinquir hurto calificado agravado. Las investigaciones adelantadas por parte de las autoridades dieron a conocer que también serían los posibles responsables del hecho ocurrido el pasado 22 de octubre del año 2021, donde falleció un docente en el municipio de Huachucal por oponer resistencia ante un hurto de 20 millones que llevaba en su poder, así como el hurto a una moñanía en el municipio de Ipiales por un valor de 26 millones de pesos. Las autoridades agradecieron a la información ciudadana que permitió la desarticulación de esta banda. Asimismo, informó que está detrás de diferentes bandas delincuenciales que están asaltando diferentes locales y personas en el municipio de Ipiales. Desde Pasto, David Sánchez, Noticias Caracol.